Muy buenas noches, bienvenido Federico Delgado, muchas gracias por estar con nosotros, Cata de Lía. Cata está bien, ¿no? Sí, perfecto. Catalina de Lía, digamos, formalmente una vez. Fede Delgado. Catalina de Lía. Fede Delgado, no, es un fiscal, escúchame nada. No, una persona, una persona. Me dicen Fede, me dicen Fede. Sí, es una persona, el fiscal también es una persona. Y de eso habla bastante este libro, ¿no? La cara injusta de la justicia. ¿Dónde lo tengo, director? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde lo tengo? Acá. La cara injusta de la justicia. Y de alguna manera, lo leíamos con Flor, muchas gracias, tuvimos la oportunidad de leerlo antes de la entrevista. Que sale a la venta hoy. Que sale a la venta hoy, por supuesto, vayan corriendo a las librerías a buscarlo. Pero me gusta con esto que empezás, ¿no? Soy una persona. La justicia está llena de personas. Y pareciera llena de personas que trabajan mal. Nos parece a nosotros que sí, es un tema para discutir. Los argentinos tenemos que pensar colectivamente qué queremos hacer con la justicia. Nuestro punto de partida básico es la crisis. Que es una crisis que no puede negar a nadie, digamos. Desde varias vertientes. La inseguridad, la corrupción, los tiempos, etcétera, etcétera. Hay casi un consenso en que las cosas están en un punto crítico. Entonces nosotros pensamos que debíamos intervenir de alguna manera, como ciudadanos, en una cuestión que nos involucra a todos. Porque la verdad que vivimos en una democracia y hemos resuelto con nuestros problemas, lo resuelvan los jueces y los fiscales en base a la ley. Entonces nos parecía que si eso está en crisis, había que de algún modo intervenir. Y eso intentamos. ¿Y a quién le habla el libro? Porque por momentos ustedes cuentan algunos casos, parece que hablaran a alguien medianamente informado, pero también buscan tener un lenguaje didáctico, preciso. ¿Para quién es? Le tratamos de hablar a todos. Justamente creo que a eso apunta y discutimos mucho entre nosotros, porque nosotros incluso nos hacemos una autocrítica. Él es fiscal y yo soy periodista y peleábamos todo el tiempo porque lo escribimos realmente juntos el libro y él tiene un lenguaje judicial. Entonces, bueno, nos peleábamos a la hora de redactar incluso. Te ganó. Pero también somos politólogos. Entonces, bueno, la idea era que el público tiene una parte académica, pero tiene una parte de casos y la idea es que tenga muchas lecturas. Una lectura académica que reflexione sobre por qué la justicia funciona tan mal. Una parte de casos que pueda llegar a cualquier persona, que cualquier persona pueda entender por qué y qué pasó en este último tiempo, sobre todo en la última década. Y que cualquier persona lo pueda entender. La idea es llegar a todo el público. El libro tiene un prólogo de Carlos Pagni, periodista Carlos Pagni. Se lo estoy contando a ellos, obviamente ustedes ya lo saben. Pero hay una parte que me llamó particularmente la atención. Él cita a otro fiscal, no dice quién es. Y dice algo así que el fiscal se refiere al sistema de justicia como que es un sistema que está hecho para que los delincuentes zafen. ¿Ustedes comparten esa mirada de Pagni? Nosotros de algún modo lo que sostenemos, Pagni lo dice en el marco de otros conceptos. Nosotros lo que nos parece es que quizá la primera parte del libro trata de explicar este concepto que es más bien, por ahí es un poco abstracto, pero siempre se piensa que la justicia en el diseño institucional es un poder que está para frenar a los otros. Hay una vocación del poder ejecutivo naturalmente de las repúblicas de usurpar otras funciones. Hay una voluntad también que es co-constitutiva del poder legislativo de tratar de bloquear el juego político, que es normal, digamos. En las democracias hay ruido, hay pelea, hay intentos de bloqueo. Y siempre se supone que el contrapoder, el que de algún modo pone el manto de tranquilidad o el que resuelve esas disputas y permite que la rueda funcione es el judicial. A nosotros lo que intuimos, no sé si lo logramos demostrar, es que la justicia no funciona en nuestro país del todo como un contrapoder, sino que ese es parte del poder. Y eso es un problema. Ustedes hablan incluso del oficialismo de los jueces. Claro. ¿Todos? El silencio. No, para no pisarnos. En realidad nosotros trabajamos con otra categoría, que es el tema de la simpatía, que lo usamos ahí, que no tratamos, describimos el sistema judicial como un todo y lo analizamos a través del tiempo, desde los orígenes de la Argentina. Es un libro breve, pero tratamos de meter muchas cosas ahí. Claro, no de hablar de nombres de jueces, sino más bien de un fenómeno que pasa en la justicia federal. Pero es como una generalización real, digamos. Puede haber excepciones. Desde la génesis de la justicia federal argentina, pasa esto en la justicia federal, digamos. O sea, no vamos a casos puntuales de este juez, este juez, este juez, sino esto pasa en nuestro sistema judicial. Y este concepto de simpatía que usted desarrolla en el libro, que es interesante, lo podemos desarrollar un poco. Sí, en realidad, esto es, digamos, nosotros, si ya te doy pie, Cata, la verdad que tampoco es un gran descubrimiento. Basta con ir a cualquier hemeroteca o entrar a las ediciones viejas de los diarios y vemos que la justicia en general tolera los hechos que involucran a los gobiernos que están en el poder y que luego, cuando ese gobierno deja el poder, funciona de otro modo. Digamos, ese es nuestro punto de partida. Entonces, tratamos de pensar por qué. Uno puede pensar que un juez lo puede hacer por corrupto, otro por miedoso, otro porque tiene una militancia partidaria, pero no puede ser que siempre nos pase lo mismo. Entonces, llegamos a la simpatía. Claro, que no es un término categórico, digamos, no es que es para hacernos los graciosos ni nada, simplemente es un fenómeno que sucede que, digamos, son funcionales si se quiere al poder de turno. ¿Usted está de acuerdo con esta mirada que está teniendo el kirchnerismo de que ahora se le vienen todos los jueces encima, pero no por los argumentos que muchos de ellos dicen o que decía ayer Cristina Kirchner, sino sobre todo por este modo de manejarse? Por lo menos con los casos que analizamos. Creemos que es cíclico, digamos, y que viene más allá de un gobierno u otro gobierno, que viene desde el origen de la justicia federal, que con los casos que se ven y que analizamos en el libro, se ve que la justicia federal funciona de esta manera. Y eso es lo que nos preocupa, porque si la justicia tiene, de algún modo se mueve de acuerdo a los vientos de la política partidaria, estamos en un problema, porque supone que en el diseño está colocada en un lugar y tiene una autonomía y algunas protecciones institucionales, como para que los vientos de la política partidaria no la afecten. Pero si la afectan, estamos en un problema, y eso afecta, como decías vos en el bloque anterior, nuestra calidad de vida, digamos, porque la justicia parece muy lejana, muy abstracta, pero todo el tiempo somos sometidos a la intervención de la justicia, directa o indirectamente. Por ahí nos toca en lo personal, pero digamos, vivimos en esta sociedad y los conflictos los procesan del sistema judicial. Entonces, si tiene estos problemas de temporalidad, que nosotros utilizamos la palabra simpatía, bueno, estamos en un problema importante. Sí, porque además, en esto de este concepto de simpatía que ustedes introducen, a mí me parece también terrible. Primero, una cosa que quiero decir, el libro es muy triste. Saben ustedes, ¿no? Que es muy desolador. Creo que uno todos los temores que tiene sobre la justicia los confirma, digamos. Alguno por ahí más informado lo tiene más chequeado, otros no, digo, pero uno termina así. Bueno, efectivamente es un desastre. Pero esto de la simpatía, lo que es terrible también, y creo que los que nos están viendo lo van a entender muy bien, que además de los factores de poder, ustedes mencionan acá casos en los que la simpatía viene por el lado de, bueno, o por alguien que tiene determinada condición económica, o porque el caso se visualiza mediáticamente. O sea, la simpatía no solo viene con el poder, sino que el juez, en medio de tantas causas, le presta más atención a una que a otra. Exactamente. Eso es lo que planteamos un poco. ¿Por qué la justicia acaricia a los poderosos y aplasta, si se quiere por decirlo de alguna manera, a los más débiles? Como planteamos en el libro, que tomamos casos de María Obando en el Dorado, en Misiones, que la metieron presa porque se le murió el hijo de nutrición en sus brazos. Y la acusaron de asesinato. La acusaron de asesinato, exactamente. O a Ezequiel, un chico en retiro que vivía en la calle y robó un tablón de madera para calentarse y tuvo que pasar por todo un proceso de judicialización, al mismo tiempo que quizás otros empresarios poderosos estaban acusados de corrupción y estaban libres con causas muy importantes en la justicia federal. ¿Y hay alguna posibilidad de que eso cambie? No, bueno, claro, es la apuesta nuestra. De hecho, la forma de escribir el libro es tratar de intervenir para que estas cosas cambien. Y en un punto también hay una crítica un poco salapada. Esto ya tiene que ver por ahí más con el campo mío, con la inflación de leyes. Pensamos que la justicia se arregla cambiando leyes o cambiando jueces o cambiando fiscales o modificando las competencias como están. Nosotros nos parece que lo que hay que hacer es una profunda transformación cultural. Hay una gran derrota cultural de la Argentina en construir instituciones sólidas. Yo creo que por ahí lo que estamos viendo ahora con la crisis de la justicia, quizás es un efecto que estamos viendo ahora de la crisis del 2001. El deterioro institucional que se está viendo o aflorando mucho más fuerte ahora. Pero la apuesta nuestra es tratar de poner algunos conceptos que ustedes leyeron, gracias a Dios, entonces es más fácil explicarlo, ponernos sobre la mesa para tratar de discutir matrices culturales, empezar a discutir esas cosas. La hechura del abogado, la hechura del juez, del fiscal, del empleado, del periodista, de todos los actores. Y en estas cuestiones con las instituciones o las instituciones más débiles, ¿qué pasa con este proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo? A mí me parece que cualquier ley que tenga el nombre de una persona está mal. El objetivo de las leyes es en general. Las leyes son para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Se referís a la Procuraduría Gil Carbó. Y si estamos hablando de Gil Carbó, si a Gil Carbó creen que hay alguna causal para juzgar su comportamiento, la Constitución tiene un procedimiento y hay que atenerse a ese procedimiento. El juicio político. De alguna vez por todas tenemos que, me parece, fomentar nuevamente la cultura de la ley. Hay que seguir los procedimientos legales y dejar de tomar diagonales. En la Argentina hemos naturalizado, y también es una gran derrota cultural, el tema de las diagonales. Si la ley dice que hay que hacer tres pasos, pero podemos hacer uno en diagonal, hacemos uno en diagonal. Y eso tiene que ver con el tipo que cruza la calle por la mitad, el ciclista que no usa casco, el que pasa el semáforo en rojo. Me parece que hay que volver a discutir cómo queremos vivir. Y de todo eso, todo eso es parte de la justicia. Porque también la justicia se nutre de pruebas y las pruebas las tienen que aportar los ciudadanos, los bancos, las empresas. Y en tribunales lo vemos mucho, ustedes como periodistas también lo saben bien, cuántas personas a ustedes en off les dicen un montón de cosas y ustedes se sorprenden porque después cuando ven la declaración ante el juez dijeron el 15%. De eso también habla este libro, porque tenemos una parte que hablamos, la sociedad civil, el rol que tienen los ciudadanos en la construcción de esto. ¿Y te imaginás o cómo pensás que repercute esto, el libro, en la justicia? ¿Te imaginás a colegas tuyos, a fiscales, a jueces, llamándote, preguntándote? En realidad todo el mundo sabía que estábamos, el proyecto del libro... Ya te llamaron, entonces te cambiaron la pregunta. No, no, no. Ya te llamaron para decir lo que estás haciendo. No, la esperanza nuestra es que el libro se lea y que se discuta. Y hoy justamente lo hablamos, que si alguno nos dice este libro está mal por esto, por esto, por esto y por esto, bueno, ojalá nos dé la posibilidad de pensar, de repensar algunas cosas, mejorar otras o sostener nuestros argumentos. Que se pueda debatir, digamos. Hablaría muy mal que haya otro tipo de repercusiones, digamos. Siempre que sea en el marco del debate y de poder mejorar este ámbito, bienvenido sea, ¿no? Nos metemos en dos o tres preguntas de las causas del fiscal. Vamos a las causas, sí. Sí, porque hay mucho para preguntar. Por ejemplo, sobre los bolsos de López. Así a mi compañero, hace un rato el gesto. ¿En qué está esta situación? Los bolsos de López, desde la perspectiva de la fiscalía, está técnicamente en condiciones de ir a juicio oral. Digamos, ya podríamos haber ido a juicio oral. ¿Por qué no se fue a juicio oral? El juez Rafecas lo procesó a López por, digamos, por los bolsos. Dijo que era culpable en lo que estaba procesado por entrequecerse ilícitamente y que ese era un juicio para debatir si es culpable o inocente. Y, digamos, la otra discusión tenía que ver con cómo se hizo López de esa plata y eso el juez Rafecas se lo mandó a su colega el Colini. Por lo tanto, López, el hecho de López que es los bolsos más la casa que tenía con los testaferros y su esposa, técnicamente está en condiciones de ir a juicio oral. Los jueces, por una cuestión de prudencia, la ley no lo pide, pero es una práctica que funciona. De hecho, esperan que la Cámara de Apelaciones confirme o revoque sus fallos. Me imagino que lo que está haciendo Rafecas es esperar que la Cámara de Apelaciones confirme su decisión de procesar a López y después nos toca a nosotros abrir las puertas del juicio oral. Y la verdad que lo saludable sería, que es una cosa que también hablamos bastante en el libro, es que López en un tiempo razonable se ha juzgado, que sea culpable o inocente, pero que sea juzgado porque en la Argentina no hay juicios. Y además pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Ya había una causa iniciada contra López. Nosotros tratamos el caso López en el libro y revela algo que a mí incluso como parte del caso López me da bronca, me choca, me da impotencia. Mucho tiempo buscando el dinero del señor López con un montón de problemas que no viene al caso acá, traer a colación, pero de golpe López tenía la plata en la casa. Entonces, nosotros trabajamos con fuerzas de seguridad para buscar el dinero de López. Trabajamos con muchas fuerzas de seguridad, se invirtieron muchos recursos y López tenía la plata en la casa. ¿Y qué pasó? ¿Quién falló ahí? Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién fue yo? ¿Quién no encontró la plata en la casa de López? Yo creo que es un reduccionismo identificar a una persona y hacerla responsable. Lo más fácil sería es culpa de la fuerza de seguridad que colaboró con el juez. Pero lo de los bolsos de López se podía prevenir. Pero, digamos, ahora es más fácil con el dinero del lunes, pero tenía, si buscamos tanto tiempo, analizamos tantos documentos, tomamos tantas declaraciones y López tenía el dinero en la casa. Lo que vos supones es que alguien decidió... No decidió o a lo mejor no decidió nadie. Es justamente la forma que se hace hacer justicia, la abstracción con la que se hace justicia, la lejanía con que la justicia se acerca a los casos permite que estas cosas pasen. Quizá ni siquiera hubo mala fe de nadie, ni de los policías, ni de los jueces, ni de la fiscalía, ni de la Cámara de Apelaciones, sino que a veces pasa porque, y eso tratamos de explicar en el libro, por la forma en que la justicia se acerca a los casos. Otro caso, Panama Papers. Panama Papers. ¿Qué estamos? ¿Qué es la situación hoy del presidente? Panama Papers es un caso... Tengo tres segundos de más para explicarlo, porque está bueno que me den la oportunidad. Panama Papers tenemos que dividirlo en dos grandes cosas. Yo diría lo que podemos hacer en la Argentina y lo que no podemos hacer en la Argentina. Ustedes saben, Panama Papers es la constitución de una sociedad offshore, que es una sociedad que se constituye en el exterior, que de golpe tuvo muchas hijas en otros países. En la primera sociedad estaba integrada entre los socios y estaba el presidente de la nación. Eso, hay miles de causas en tribunales de esas, pero esta, obviamente, por el capital simbólico del actor, la coloca en otro lugar. Bien. Ahora empiezan los problemas. Lo que tiene que hacer la justicia, lo que tenemos que hacer nosotros con el juez casanelos, que lo vamos haciendo como podemos, es reconstruir todo un entramado societario que no es fácil porque son muchas sociedades que son primas, hermanas, tías. Imagínense una gran familia pero que no es fácil juntar a todos. Hay que juntar a toda esa familia, hay que saber si alguien de esa familia cometió un delito y si dentro de ese delito tiene alguna responsabilidad el presidente de la nación. Ahora, la complejidad ¿de dónde viene? Viene que mucha información hay que traerla de estados extranjeros. Hay que pedir información a Panamá, a República Dominicana, a Brasil, a Bahamas, a Inglaterra, a Italia, por ejemplo. Y acá hay una cuestión que es difícil por ahí para el lego comprenderla. Los jueces no pueden pedir información a otro juez de otro país. El juez lo que hace es pedir colaboración y la colaboración, digamos, el juez pide, necesito que me traigan tal papel de Brasil. Pero quien hace el pedido es la Cancillería y la que responde es la Cancillería del otro país. ¿Se entiende esto? Se desdobla. Un juez dice necesito tal papel pero se ocupa el Poder Ejecutivo. ¿Y eso de qué depende? Eso tiene dos niveles. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende mucho pero es complejo. Pero esperemos esto. Porque lo que vos estás diciendo es que ustedes como justicia tienen que hacer un pedido. Pero ese pedido pasa por el Poder Ejecutivo. Inexorablemente. Quiere decir que pasa por gente que está por debajo del presidente de la nación quién está siendo investigado. Pero hay otro problema que es más grave aún porque lo que decís vos uno puede decir una cosa es el Estado y otra es el gobierno. El Estado funciona solo no importa quién sea el gobierno. No según el libro que tenemos acá. Pero el problema que tenemos más grande es que los Estados en general declaman, firman tratados donde se comprometen a colaborar. Pero después eso es difícil de traducir a la realidad y son contados los casos en que los Estados comparten información o cuando la comparten tardan 10 o 15 años. Digamos, acá el caso de los DNI, el caso de IBM tardan 10 o 12 años los Estados en gotear información de uno a otro. Por lo tanto es necesario para que la justicia reconstruya ese entramado societario que un Estado convenza y el otro sea convencido de colaborar y suministrar información que tiene que ver con la vida social de las empresas en otro país. Entonces el desafío es muy importante y es muy grande porque hay información que la única manera que tenemos de conseguirla es a través de la buena voluntad de otros Estados. Bien. Y sobre todo con el apoyo del Ejecutivo Nacional. Básicamente porque las relaciones exteriores por la Constitución las maneja el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y hasta ahora usted qué se imagina? ¿Que el Presidente va a hacer todo lo posible para que llegue esa información? Hasta ahora los exhortos que le dio el juez Casanelo tienen la suerte de todos los exhortos que le dio a la Judicia Argentina. Salen, los Estados dicen que van a colaborar y empieza una discusión muy técnica sobre si me falta un papel o me falta otro papel pero hasta ahora no ha habido nosotros no vimos ningún tipo de obstrucción del Pro Ejecutivo pero tampoco vimos ninguna intención de colaborar de los Estados extranjeros. Tampoco obstrucción de los operadores judiciales del macrismo. No, al menos desde la Fiscalía nadie. Absolutamente hemos trabajado hasta ahora con total libertad. Quisiéramos, yo la verdad que quisiera hablar muchísimo más. Lamento, vengan el martes que viene, no sé qué decirles. Muchísimas gracias por estar acá. Les recomendamos mucho el libro, de verdad, léanlo. Es importante que sepamos qué es lo que pasa en la justicia. Les advierto, se lee rápido, se lee fácil, les advierto que es triste pero hay que empezar, hay que empezar por saber que esto es así. ¿No es cierto? Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. De verdad. Gracias.